¡Seguiendo la tirada! ¡Oh! ¡Todo dice un pecado! ¡Mentro a los hombres! ¡Está bien centradito! ¡El cliente ha salido! ¡Listo a saltar! ¡Los alzuelos! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ay, ya su amor! ¡Mentro a la acaricia! ¡Así como se acaricia a la doña! ¡Le metió la mano un cierto pelea! ¡Y no le encuentra la puerta! ¡Y ahí la mano siguiendo! ¡Y ahí la mano aguanta! ¡Mentro a! ¡Suportando el castillo! ¡Mentraña! ¡Y le revuelta! ¡Las manos! ¡Mentro a salmón! ¡Mentro a salmón! ¡Ale está el tremendo zona! ¡Apantando los respaldos! ¡Selta a su iris! ¡Seguiendo la sincera! ¡¿Por qué me lo aplauden? ¡Pon un tierra de aplaudios de somatos! ¡No hay una jugada! ¡Viene más! ¡Y hoy viene la lluvia de cabezas! ¡Ahí está la zona! ¡Ahí le escuchó la pierna! ¡Y regálame la aplausos! ¡Seguiendo! ¡Seguiendo! ¡Ale está el tremendo! ¡Cuidado! 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 ¡Ale! ¡Se caí en el centro de la barra! ¡Así como se caí en el roya! ¡Se llama Mariloteca! ¡Viene el centro de este marco! ¡Ale está el tremendo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fuelta el cielo! ¡Dengan la lube! ¡Váñala de mano! ¡Mentro a! ¡Mentro a! ¡Mentro a! ¡Mentro a! ¡Mentro a! ¡Fuelta el cielo! ¡Fuelta el cielo! ¡Ale! ¡Listo, mijo! ¡Allá para toda la raza que le gusta el jaripeo! ¡Ven, Elioko! ¡Porque esto que va a ver nadie! ¡Nadie se lo va a contar! la cuica de San Lucas con este código rojo de Rancho San Francisco viene fuerte, fuerte, fuerte y aquí salió la cuica parece que es el esfuerzo que va a ver que va a ver usted nada más busque calepeos por siempre un chorizo que ya lo caza ya lo mide, ya lo busca ya le metió la mano ya le metió la mano a tratar y ahí está puesto y dispuesto mide el espacio, midiendo el tiempo en cualquier descuido se le va a sentar en cualquier descuido y aquí sale y empieza la vuelta y él le va la vuelta ya se va se va, se va, se va ahí está ya se puede ya se le llevó lazo, lazo, lazo lazo, lazo muchacho y lazo, lazo si señor y aquí sale y empieza la vuelta y él le va la vuelta apriéntese muchacho ya se va se va, se va, se va, se va apriéntese hijo apriéntese muchacho ahí está ya se va, se va, se va, se va ya se le llevó ya se le llevó ya se le llevó lazo, 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 lazo lazo muchachos y lazo y aquí nos vamos al baile muchachos y aquí nos vamos al baile y lo que vaya a hacer que vaya haciendo y lo que se vaya a pelar que se vaya a recogar prepara este junior que ya lo vio un junior que lo tiene en la vida un junior que prepara la punta y aquí salió y aquí salió y empieza la vuelta la vuelta, la vuelta la vuelta, la vuelta quítaselo quítaselo porque se lo traga y aquí salió y aquí salió y empieza la vuelta la vuelta, la vuelta la vuelta, la vuelta quítaselo 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 porque se lo traga y aquí salió quítaselo quítaselo quítaselo